5.000 millones de zapatos ¿Cómo 5.000 millones? ¿No me acabas de decir que eran 2.500? Los zapatos vienen de pares, Susana, ¿no te habías dado cuenta? ¿Y? ¿Cuántas vacas se tienen que morir de vieja para hacer 5.000 millones de zapatos? Es decir, 2.500 millones de pares de zapatos. ¿Y no se te ocurrió pensar que en una de esas podían comprar los zapatos en otros países? ¿Y dónde? ¿En la China? ¡No! ¡En la Italia! Pero si los italianos nos compran el cuero nosotros. ¿No te sacaste eso, mentiroso? Eso lo decís porque mi familia es italiana. ¿Me querés decir dónde van a poner tantas vacas los italianos si tienen un paisito de mierda que entra acá, en la matanza? ¿Y van a tener vacas como para hacer zapatos y hasta cortarlos? ¡Los zapatos italianos son famosos en todo el mundo! ¡Exacto! La mitad la hacen con cuero argentino y el resto son de plástico. ¿Me vas a decir que los zapatos italianos están hechos de plástico como las hojotas? ¡Por favor! ¡Eco cuerpo! Parece cuero pero es plástico. ¿Lo que pasa? No te entiendo. Que el barrio es tranquilo, nunca le robaron a nadie. Y justo ellos que son trocos le roban a nadie enseguida. ¡Es así! ¡Lo inventaron! ¿Qué pasa? ¿No me crees? ¿Qué? No. No, no es eso. Tenemos un terrorista paquistaní que le llenaba a casa con el Internacional Socialista. ¡Pero, pero no, pero no! Son trocos, pareciera que no me escuchás. Bueno, pero ahora se los invité. Desinvítalos, inventales algo. Ponerles como excusa que tenemos algo que hacer con el paquistaní. Un city tour, una visita al día, un trámite en la embajada, lo que se te ocurra. Eh, 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 que justamente los invité para que vinieran a conocer al chico. ¿Vos querés juntar a unos comunistas rusos con un terrorista asiático? ¿Vos lo pensaron? Y bueno, Alberto, yo que sabía que Miguel y Graciela eran comunistas. Pero, mirá, apenas, apenas nos enteramos que tenemos un terrorista en casa. Y no pasó un día que los vecinos se hicieron troquistas. Mirá, Susana. Mirá, Susana, vos empezaste esto, vos lo solucionaste. ¿Vos lo solucionaste? ¿Vos lo simbicaste? Sí, pero antes de que se hicieran troquistas. Parece que vos no comprendés las dimensiones de los acontecimientos. ¿Sabés lo que es un troco? ¿Cómo? ¿Sabés de lo que son capaces? ¿Sabés que cuando los invitas a tu casa no tenés escapatoria? ¡Ay, Alberto! ¿Crees que son tontas yo? Habla con los trocos y decide que no ven. Ni se te ocurra hablar de política, eh, ni de las castas de niños, ni nada por el estilo. Evitemos el tema. Y si sale el asunto de la asamblea, eh, le decimos que lo hablamos en otro momento. Disfrutamos del crisol de raza, del multilateralismo y de todas esas cosas. ¿Qué me decías? Que había que sacar de algún provecho esta situación. Sí, pero yo... ¿Y provecho como cuál? Que según este negrito primitivo, la India es uno de los países más corruptos. Después hablan de la Argentina, ¿viste? El pibe le contó a Mariano que allá en la India, si sos menor de edad y manejás un auto, les das unas rupias al policía y manejás el mes entero. ¡Anda, soltámonos! ¿Me pones ansiosa, Alberto? En la India, alguien abre la puerta y se baja, ¿sí? Mariano, Mariano me lo contó, pero yo no lo podía creer. Y vos me vas a decir, ¿tienen chofer? Tienen guita. Pero allá tienen guita, porque las rupias valen un sorete. Pero acá son más pobres que nosotros, ¿eh? El padre es dueño de una fábrica que fabrica juguetes, ¿no? Y el pibe no puede comprarle unos zapatos a la madre porque le parecen cargos 200 dólares. ¿200? ¿Cuántas cosas de juguetes? ¿Para qué hay que ir dueño de una juguetería y que tiene chofer y no sé cuántas cosas más? La tapa del depósito, vete la mano y tira el agua con la mano al inodoro y me salpica por todos lados. ¿Pero qué pariste mierda? ¿Cómo solo si no te los hallan? Yo, no, no, tampoco le supo explicar. Es lo que me dice Mariano, que en una de ellas a ellos no se le deben derropar nunca al inodoro. En todo el mundo se rompe los flotantes de los inodoros sus y la gente hace lo mismo que nosotros acá. No, no, los rellenos creo que levanten la tapa del depósito. ¿Quiere algo? Eh, ah, eh, eh, Cosby. Eh, sí, drink, eh, Cosby con, con milk. No, no, water. Oh, yeah. Y ir al baño, allá está el baño, nene, hace un mes que no se movió. Pero tenés cuidado que me vas a terminar haciendo mierda al inodoro con el tema del flotante. ¿Entendiste? Agua. Eh, de flotan is fucking is mierd. Wet and tapa and wet and flotan. Flutzer, water. No, dijo agua, no es tu agua. Water es agua. ¿Es waterclose? Waterclose es baño, pero water solo es agua. No, 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 no. Esto es yanqui, complicado. Eh, 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 sévite. Eh, tequi taxi en la heladera. En la nevera. Oh, yes, yes. Tequi Indian River Cabir. ¿Qué es el terrestre? No, que tenga nada contra los indios. ¡Tecqui! ¡Qué es el terrestre! Yo vengo por Cabir, su invitado de la India. ¿Qué? ¿El indio no denunció? No. Nosotros que lo tratamos con los brazos abiertos, que lo recibimos acá en casa, que le pagamos todo, que le damos de comer, que me rompe el flotante del inodoro y encima nos trata así. ¡Desagradecido! Es un ingrato. ¿Y yo que lo trataba como una madre? ¿Y yo como un padre? Parece que hay un malentendido. Por supuesto que hay un malentendido si no le entendemos nada de lo que dice. Ese es el problema. Quizás decimos algo y lo ofendimos, pero no lo sabemos porque no lo entendemos. Mire, yo les voy a explicar, yo no entré poco y nada, yo quería que se me acuerdan secundarios, pero vienes que dice que uno no lo sabe. No, y si, me dejan escucharles. No, estoy de acuerdo con tu padre, porque ponele, ponele que haberla tratado de puto a esa transecundaria haya sido mucho, pero decime, vení, decime, ¿cómo se le dice a un negro si no negro? ¿Y yo qué soy? No, no, Marianito, no podés comparar, lo tuyo es por el sol, ¿eh? Pero el Miguel este no es morochito como los bolitas, los paragos, los villeros, no. El Miguel este es negro. ¡Negro! ¡Negro! Encima, comunita, comunita, comunita. ¿Y si es comunita? ¿Por qué?